Música ¡Gracias! 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 ¡Galipeo supremo! ¡Lo mejor del Jalipeo rentero profesional! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 con el aplauso que se oiga, bienvenido Carlos Larios, con Chofilomienta. Bueno, damas y caballeros, aquí está el espectáculo que vamos a ver el día de hoy. Número 2, bienvenido Carlos de Colima, también, aplausos y señor, fuerte el aplauso. A mi familia, ya que cada vez que me salgo a trabajar, ellos lo esperan con dicha y con amor. A ti señor, que eres el patrón de todo lo imposible, al que serán encomendados los casos más difíciles y desesperados. Te suplico que si el día de hoy, esto no me castiga, me encuentre perdido sin salida en este momento señor. Bríndame tu mano, enséñame el camino que llevas hacia el reino de Dios. Y a ti, mi señor Dios, te suplico tu puerta, la dejas abierta, posiblemente te visite hoy. Y cuando esté allá contigo, rindiéndote cuentas de la mano de mis sacudas, solo espero me digas. Bienvenido hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada, ya lo he pagado. Que venga el aplauso, que venga la viada. ¡Aquí comenzamos el treinfeo señores! ¡Atención, atención, atención a la salida! ¡Todo listo, todo preparado! ¡Todo listo, aquí viene fuerte, fuerte, aquí está! ¡Ahí está la chispa, se va! ¡Chispa no ha salido! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí terminó el duelo, señoras y señores! De Colima, la siguiente de confinario, ¡póngale! ¡Todo listo, chorro! ¡Chorro de Colima, aquí viene, aquí prepara! ¡Se llama Salvaste Rancho Pila Blanca, señores! ¡No ha visto el chorro! ¡Cuánto fuerte que está! ¡El salvaste se va! ¡El chorro se va en peligro! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Górenle por su vida, hombre! ¡Pillado! ¡Vamos! ¡La otra vez, aquí viene! ¡Se llama Rayo Rayito! ¡El chaleco de Colima es el montador! ¡Listo, ahorita fuerte que está! ¡El chaleco y el rayito! ¡La puerta, chicos! ¡Cara aquí está! ¡El chaleco de Colima sentado en su puerta! le mete la bola pesada, chaleco de Govima, este es el rayito de Pila Blanca, el chaleco sentado, sentado, vaya que buena monta, chaleco, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, todo listo, todo listo, vamos a ver, el papirrín de Colima, que viene, que prepara, por esta parte, aquí está, ahí está el candadero, ahí está el papirrín, pelea, soporta, ahí está, ahí está, ahí está el palido, el papirrín soporta, se llama Carboneo, se lo va a quitar, se lo va a quitar, tirado, corra, con su diálogo, se llama Carboneo, me dieron trazo, el daño del casual metálico, esperando el momento preciso, para poderle caer bien sentado, el motorcito, motorcito, de Rancho Pila Blanca, todo listo, todo preparado, vamos a ver, el motorcito, fuerte, cuidado, ahí está, aquí el colimense, el motorcito, la revuelta del diablo, se va, van de peligro, ayúdenlo, 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 aquí prepara, por esta puerta que está, rama del colimense, se llama Carboneo, agárrense de donde fuera, aquí está señoras y señores, se va, se va, se queda, la vuelta del diablo, rama del colimense, se llama, cuidado, cuidado, ahí está, aquí está el rama, cuidado, cuidado, cuidado. Le gustó la monta, regálenme el aplauso, y la viana merecedora, una, dos, tres, tiene que tomarse toda la cerveza, que no quede nada, tómensela toda, 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 toda esa cerveza, lo más rápido que se pueda, más rápido que se pueda, rápido, que no quede nada, que no quede nada, dale, sale corriendo, sale corriendo, ahí está, una, agarra la botella, agarra la botella, una, dos, más rápido, más rápido, más rápido, tres, más rápido, más rápido, cuatro, más rápido, más rápido, cinco, más rápido, dale vuelta, dale vuelta, Dale vuelta, a ver A ver, dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta Tómesela toda, toda, mira nomás Parece coladera, toda, que no quede nada Que no quede nada Eso, 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 eso Mira nomás, córrele, córrele, sale corriendo Sale corriendo el competidor Agarra la botella, dice una, rápido Eso, dice uno, más rápido, más rápido Tres, más rápido, más rápido Cuatro, más rápido, cinco Cinco, más rápido, más rápido, seis Más rápido, más rápido, siete Más rápido, ocho, ay Más rápido, nueve Diez, córrele, para acá, para acá Eso, 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 eso Alto Que no quede nada, que no quede nada, que no quede nada No, que guapo trabajador Bien borracho este cabrón Tómesela toda, 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 que no quede nada Que no quede nada, vámonos Córrele, sale corriendo, corriendo Va a agarrar la botella, le va a dar diez vueltas Agarra, dice una Agarra, dice dos Más rápido, más rápido, más rápido Tres, más rápido Cuatro, más rápido, más rápido Cinco, más rápido, más rápido Seis, más rápido, más rápido Siete, más rápido, más rápido Ocho, más rápido, más rápido Nueve, más rápido, más rápido Diez, córrele, córrele, córrele Ah, 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 ah Córrele, córrele Alto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!